Con 4.029 votos, el espacio de los pueblos libres se ubicó como la segunda fuerza en la interna del Cabildo Abierto. Este sector, como ustedes saben, liderado por Eduardo Radael y militar retirado, se ha posicionado como el más crítico respecto al liderazgo de Guido Manini Ríos, lo que lo ha enfrentado con la lista oficialista encabezada por el senador Guillermo Domenech. Bueno, para hablar sobre la realidad de Cabildo Abierto, sobre cómo ve esta votación baja de Cabildo en las internas, la conformación de la fórmula, hay un montón de cuestiones más. Ya recibimos en nuestra mesa a Eduardo Radael y dirigente de Cabildo Abierto. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gusto, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por recibir. Muy buenos días. Bueno, empezamos, si le parece, por los números, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué cayó Cabildo Abierto 30.000 votos, más o menos, aproximadamente? Y bueno, creo que hay que hacer una autocrítica acá. Fue una caída, creo que importante. Las cosas pasan por algo y todo tiene sus causas, ¿verdad? Ha habido hechos en Cabildo que evidentemente han marcado esta baja votación. Más allá después de las internas que todos sabemos, el día no son obligatorias, etcétera, etcétera. Pero con respecto a las internas pasadas, donde evidentemente Cabildo era la sorpresa, ya no es más. Y bueno, ahora tuvimos esta votación que evidentemente, digo, no era lo que nosotros esperábamos. Ahí apuntó en realidad en dos direcciones distintas. Una es una posible explicación o parte de la explicación es la pérdida del factor novedad que representó Cabildo Abierto en la elección anterior. Pero también dijo, bueno, hay que hacer autocrítica por cosas que han ocurrido. Ahí, digo, más allá de que uno puede suponerlas, para que no decirlas yo, ¿cuáles entienden que son las cosas que terminaron pesando en esto? Bueno, antes que nada voy a hacer una precisión. Digo, yo aquí me había llamado un poco a silencio, habían pasado las internas, las cosas que se habían dicho ya se habían dicho. Pero evidentemente, luego de las internas, y mismo aquí en este programa, se hicieron una serie de, a mi entender, inexactitudes con respecto a lo que fueron las internas y a lo que fue el desarrollo en particular del espacio de los pueblos libres. Se refiere a la entrevista que realizamos con el senador Guillermo Domeneche. Exacto, exacto. Y entonces, bueno, creía conveniente hacer ciertas aclaraciones, ¿cierto? Yo creo que esas inexactitudes hay que aclararlas, hay que decir la verdad de las cosas. Y eso va un poco también con esto que estoy diciendo, ¿no? Esa autocrítica que hay que hacer. El espacio de los pueblos libres nunca cuestionó la figura de Manini como líder del partido. Y si me permiten, voy a hacer dos lecturas bien claras. El 3 de agosto, el espacio de los pueblos libres presenta, se presenta ante el líder del partido. Y en el punto 3, son 7 puntos que le presenta, y en el punto 3 dice, el espacio de los pueblos libres reconoce la figura del senador general Guido Manini Ríos como líder del partido Cabildo Abierto. Es la primera manifestación del espacio de los pueblos libres. El 3 de abril, en el Hotel Ibis, cuando hacemos el lanzamiento de los equipos de trabajo y presentamos ya un poco más firme al espacio de los pueblos libres, en mi discurso se dice, y como se ha hablado mucho, se han corrido rumores, intrigas, etc., esta agrupación nacional, formalmente, de acuerdo a decisiones democráticas y en este ámbito, que es el que corresponde, siendo la primera en el partido en hacerlo, proclama al general Guido Manini Ríos como precandidato a presidente de la República por Cabildo Abierto. O sea, son dos declaraciones claras de que acá el espacio de los pueblos libres nunca puso en duda la figura de Manini Ríos. Y ahora vamos a la pregunta anterior. El espacio de los pueblos libres nace por demanda de la gente, ni más ni menos. Por esa autocrítica que quería la gente que se hiciera por ciertas cosas que estaban pasando en el partido, y que implicaban que había que hacer esa autocrítica, que había que hacer demandas, y que había cosas que no estaban funcionando, había cosas que había que mejorarlas. Por ejemplo, ustedes le pueden hacer entrevistas a cualquier cabildante, y lo mismo que estoy diciendo yo, lo va a decir cualquier cabildante, de cualquier agrupación nacional hoy, no solamente del espacio de los pueblos libres, yo esto lo he escuchado de muchas de las otras integrantes, de cabildantes de otras agrupaciones nacionales. La falta de comunicaciones adentro del partido. Las agrupaciones del interior que solamente recibían directivas y líneas desde Montevideo. Los equipos de gobierno, gente que integraba los diferentes cargos de gobierno, equipo de gobierno, que no se reunían, no coordinaban. Yo me había cansado ya de decir que esos equipos de gobierno, esa gente que estaba ocupando cargos de gobierno, tenían que tener un ámbito de reunión para saber lo que estaba haciendo uno, el que estaba haciendo en ANCAP, el que estaba en UTE, el que estaba en el Ministerio de Salud Pública. Bueno, esas cosas no se estaban haciendo. Y la gente permanentemente demandaba ese tipo de cosas. Esa falta de comunicación era evidente adentro del partido. Y el espacio de los pueblos libres lo que hizo fue marcar esas diferencias. Nosotros en ese mismo discurso del 3 de abril dijimos, nosotros somos leales. Ahora, obsecuentes no somos. Y si hay que marcar diferencias, se marcarán las diferencias. Pero no por eso se nos tiene que tratar de, a veces como se nos trató de traidores o desleales adentro del partido. Nosotros marcamos la diferencia y fuimos la voz de esos cabildantes que estaban en todo el territorio nacional y que tenían ciertos cuestionamientos con la conducción del partido. Y bueno, eso fue lo que se dijo y eso fue lo que el espacio de los pueblos libres puso arriba de la mesa. No solamente la crítica era hacia la conducción de Manini, porque Manini estaba en un ámbito de la dirección del partido por arriba de todo. Había una crítica también a lo que fue la presidencia del partido, que eso era prácticamente a la Junta Nacional y eso prácticamente, ese presidente del partido era el que había tenido que solucionar todo este tipo de críticas que se estaban haciendo y que no son nuevas. Esto lo han escuchado ustedes en todos los ámbitos dentro de Cabildo Abierto. Entonces, eso es lo que pretendió el espacio de los pueblos libres, abrir una línea adentro del partido que se diferenciaba de esa conducción que para nosotros era una conducción errática y marcamos la diferencia y nada más. Eso fue todo. Ahora, nunca estuvo en discusión el liderazgo de Manini. Ahora, la forma de leer los resultados tiene dos entradas posibles. Una es por la que arrancamos conversando y es que Cabildo Abierto sacó 30.000 votos menos de los 50.000 que había obtenido en las elecciones internas de 2019. Ahora, si uno mira el interior de los números de los cuales votó, esos de en torno a 20.000 votos que obtuvo en esta elección, bueno, ahí la mitad fueron para la columna que lidera Guillermo Domenech, quien era el presidente del partido y quien era objeto de buena parte entonces de las críticas que usted realizaba a la conducción que, como ahora definió, errática. Ahí la lectura que hacía Domenech es, bueno, esto es un respaldo a cómo se venía conduciendo el partido y al liderazgo cuestionado de parte de ustedes, más allá de esta precisión que es, no es que discutíamos, pero sí lo criticábamos a Manini como lío. Está bien, digo, en política hay que marcar lo que dice la gente cuando coloca su voto, ¿no? Y está perfecto, es así y tiene que ser así. Ahora, no hay que olvidarse también que fue una campaña no muy limpia, ¿verdad? Hubo muchas presiones a la gente, hubo muchos insultos, muchos agravios. De parte del Espacio y los Pueblos Libres, ustedes no van a encontrar un audio ni un mensaje con un insulto y un agravio, no lo van a encontrar. En cambio, de otros lados, sí lo tuvimos que soportar, sí tuvimos que soportar determinadas presiones. Y bueno, a veces la gente, yo no voy a ser como otros que insultan la inteligencia de la gente. Pero presiones de quién y hacia quién. Y bueno, hubo presiones. Las cartas, por ejemplo, que se enviaron en Artigas, diciéndole a la gente que votara determinada lista. Sí, claro, que votara a Irene Moreira. Que votara determinada lista. Esas son presiones. Por más que me digan que eso es marketing político, no, no fue marketing político, fueron presiones. Las cartas que salieron a Montevideo también fueron presiones. Pero, perdón, interrumpo, una presión de Guido Manini Ríos, porque él firma esa carta. Y sí, claro, sí. Ahí, por ejemplo, yo lo conversaba con el diputado Martín Sanzano. Son cosas que las conversamos adentro y cosas que no estuvimos de acuerdo. Pero no solamente el Espacio y los Pueblos Libres demandó eso. Las otras agrupaciones que también fueron afectadas, también hubo quejas de esas agrupaciones. Entonces, no es solamente el Espacio y los Pueblos Libres. Entonces, usted no cuestionó a Manini Ríos, pero cuestionó a Moreira y quizás ahí esté el asunto. Bueno, yo, el tema de Moreira es un tema que ya está, creo que, suficientemente hablado y sacado. En su momento yo dije que había cometido un error. Nunca hablé de otra cosa. Siempre dije que había cometido un error. Como lo dijeron varios, lo está diciendo todo el mundo, lo dice. Entonces, digo, eso nos lleva a que se nos acuse al Espacio y los Pueblos Libres de ser desleales, por ejemplo. Por ejemplo, marcamos una diferencia y yo creo que en cualquier partido político, en cualquier organización política, las diferencias, está bien que se marquen. Lo digo por lo de Artigas, porque las listas que en Artigas eran de Cabildo, pero no apoyaban a Irene Moreira, todas recibieron esa carta diciéndole el verdadero Cabildo es el que vota a Irene Moreira. Y sí, bueno, sí, fue así. Y digo, bueno, nosotros lo tomamos como que eso fue una presión. ¿Y ahí lo llamó Manini usted? No, 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 para nada. Pero lo que le iba a plantear es, le preguntaba sobre este punto a Martín Sonano, el diputado, por Montevideo de Cabildo Abierto, en El Sol. Y él lo que decía es, yo le pedí un video a Manini Ríos y Manini Ríos me lo dio, entonces no me voy a quejar tampoco de que haya enviado cartas a otras agrupaciones que seguramente lo pidieron. La hipótesis que quedaba, más allá de que él no lo dijo explícitamente, es el Espacio de los Pueblos Libres pidió un apoyo de Manini Ríos, o justamente porque en parte era una vertiente más crítica de ese liderazgo, tampoco pidió la asociación de la figura de Manini o no pidió ese respaldo explícito, y por eso no hay una carta que respalde a las listas del Espacio de los Pueblos Libres. El Espacio no lo pidió, el Espacio consideró que no era conveniente pedirlo, porque además hay un decálogo del cabildante que dice expresamente en su artículo 7 que no es conveniente que alguna lista diga, esta es la lista oficial o esta es la lista de tal o cual persona. Entonces eso existe, está escrito y entiende que Manini lo violó. Y yo pienso que sí, yo pienso que sí. Bueno, cuando se escribe algo adentro de un partido o cualquier organización y después eso no se cumple, bueno, se está violando ese artículo 7 del decálogo del cabildante. Otra de las cosas que se dijo, y que es total inexactitud también, en las listas del Espacio de los Pueblos Libres Manini no estaba como candidato a convencional. Eso no es cierto. Las listas del Espacio de los Pueblos Libres se confesionaron con total libertad. Con total libertad. Pero las agrupaciones tenían su derecho a poner en sus listas la gente que ellos quisieran. Había nombres, evidentemente, que a veces no estaban formando parte de una organización, y esto estoy hablando de los convencionales nacionales, y se sugería de poner a determinada gente, pero con total libertad. Yo estoy en alguna figurando como número uno, y en alguna estoy en el último lugar. En algunas estoy en el tercero. Rosana Olivera está en el segundo, y Lozano a veces está en primero, y a veces está en tercero. Y de nuevo, permítanme, hay una lista, que es esta, la 480 de Montevideo, y Guido Manini figura en el número uno. Bueno, entonces, aquello que se dijo de que Manini no estaba en las listas del Espacio de los Pueblos Libres, fue otra inexactitud. Ahora, ¿qué proyección hace usted de cuánto puede crecer o cómo se va a desarrollar su sector, si desde la parte más fuerte del partido, de su fundador y líder principal, lo tratan de traidor, de desleal, de que, bueno, falta este compromiso con la alianza del partido? Nos pasa un poco lo mismo que a Cabildo Abierto. Cada vez que nos pegan, nosotros crecemos más. ¿Usted es para Cabildo Abierto lo mismo que Manini para la coalición? Yo pienso que no, son cosas diferentes, son cuestiones diferentes. A veces sí, lo que digo es, lo que decimos para afuera no lo aplicamos adentro. Y eso sí es cierto. Entonces digo, somos parecidos a Cabildo Abierto. Cuanto más nos pegan, más crecemos. Pero no es lo que está pasando, por lo menos no es lo que se vio en la interna, no es que cuanto más le pegan, más crecen. Bueno, vamos, ahora se viene el Congreso, ahora viene el Congreso del partido, ahí viene otra instancia, se acabaron las internas, hay otras definiciones que hay que tomar, esos cuestionamientos que hace la gente con respecto a la conducción anterior, bueno, va a haber que verlo ahí en el Congreso y hay que nombrar a las nuevas autoridades. Bueno, todas esas cosas hay que verlas ahora. Ahora, pasó una raya, se terminaron las internas, ahora vienen otras instancias adentro del partido. El partido está madurando y eso es lo que hay que empezar a entender. Esto es parte de esa madurez del partido. En un discurso muy brevemente que reprodujo el semanario búsqueda del senador Domenech, no lo nombró usted, pero parecía aludirlo claramente en el contexto, diciendo que él nunca colocó familiares en el Estado y parecía aludirlo usted. Y también dijo, no me amenacen porque no me arrodillo, y también parecía aludir a su sector como que lo hubieran amenazado o algo. ¿Qué tiene para decir de ambas? Primero voy a ir a la segunda. No sé a qué se refiere con eso, la verdad que no sé a qué se refiere. Si él tiene alguna cuestión más firme que eso, más allá de un discurso, que lo presente, que lo diga y lo trataremos. ¿Sobre cuál de los dos puntos está diciendo? Sobre el último, sobre la amenaza esa que usted me dice que hubo, la verdad desconozco. No me amenacen ni me... Bueno, yo qué sé, yo no, el espacio de los Pueblos Libres no amenazó a nadie, Radelli no amenazó a nadie, no sé, no sé a qué se refiere. Y sobre la primera cosa, evidentemente lo hizo aludiendo a mi señora y aludiendo a mi hija. Fue evidente, porque además me lo dijeron. Después dicen, bueno, no sé si lo quise decir o no lo quise decir, no, lo dijo y fue así. Sí, dijo su mujer y su hijo. ¿Cómo? Dijo su mujer y su hijo. Sí, claro, sí, sí, claro. Directamente. Es así, sí, mi señora ocupa un lugar en el... Es directora de protocolo del Palacio Legislativo. Mi señora fue fundadora del partido, ¿sí? Mi señora fue, con la doctora Sandra Chá, las primeras que dieron la cara por Cabildo Abierto presentando las firmas en la Corte Electoral. Esta es una foto que ha circulado en todos lados. Esta es la Corte Electoral, esto es el 14 de enero... Vimos allá allá. Esto es el 14 de enero del 2019. La doctora Sandra Chá y mi señora presentando las firmas de Cabildo Abierto. Fueron las dos primeras que dieron la cara por Cabildo Abierto. No la había dado nadie. Oficialmente fueron las dos que dieron la cara, fundadoras del partido. Entonces, mi señora, en mi casa durante seis meses fue la sede de Cabildo Abierto. Mi señora fue oficio de anfitriona. Entonces, ¿qué se diga? Eso me parece de una bajeza absoluta. Mi hija trabajó también en lo mismo. Firmó por Cabildo Abierto, fue fundadora de Cabildo Abierto, trabajó para que el señor senador Domenech fuera senador, trabajó administrativamente en la conformación de las listas, etcétera, etcétera. Entonces, que se digan esas cosas, me parece que está totalmente por fuera de lo que los cabildantes queremos y de lo que los cabildantes tratamos de que sea este partido y esta política diferente. Usted dice que se ganaron un cargo político. Bueno, como todos, como todos otros, como cualquier otro militante, no lo vincula con su vínculo. Como los cientos o las decenas de cabildantes que están trabajando en Cabildo Abierto y se ganaron su lugar por lo que trabajaron, nada más que eso. ¿En ambos casos son vínculos que terminan con el periodo de gobierno? Sí, claro, por supuesto. O sea, lo que usted está señalando, esto no es un caso, digamosle, de nepotismo que accedan por su situación en Cabildo, sino que acceden por sus propios méritos como militantes dentro de la... Nada más. Mi hija, yo me entero a las 48 horas que había sido designada secretaria en ACE, no la nombré yo, la nombré otra persona, y yo me entero a las 48 horas de eso, nada más. Y eso fue así, nada más. Punto. ¿Cómo se sigue adelante en esa interna de Cabildo, en la cual usted dice, bueno, el partido está madurando, pero también estas son cosas que se vinculan también con lo político y lo personal? Hay que pasar raya. Yo por eso digo, hoy no pensaba venir acá, pero como siguen diciéndose ciertas inexactitudes a mi criterio, tengo el derecho de defenderme, defender al espacio de los pueblos libres, defender a sus militantes y defenderme yo también. Entonces, yo creo que hay que pasar raya, hay que terminar con esas internas, que no le hacen bien a nadie, en definitiva. Nosotros vinimos acá para hacer política de otra manera, y estamos entrando a hacer la misma política que se hace y que nosotros criticamos. Bueno, eso hay que terminarlo. Yo creo que hay una instancia ahora que viene en las internas, el Congreso, perdón, y después del Congreso, estar todos juntos y salir a pelear lo que realmente queremos para que Cabildo Abierto esté en la posición que tiene que estar. Y en este caso, en estas críticas que hacía Domenech, ¿usted está dispuesto a dejarlo atrás, a perdonarlo, digamos, por todas estas cosas que ha dicho? Bueno, tiene que haber instancia de diálogo. Yo creo que tiene, ¿de aquí en más tiene que haber instancia de diálogo? Yo no tengo ningún problema en aceptar disculpas, en dar vuelta a la página. Pero las espera. Sí, yo las espero, por supuesto que las esperamos, claro que sí, todos las esperamos. ¿Cómo se imagina que le va a caer a Domenech que venga a decir todo esto acá? Y yo no estoy diciendo nada, mire, yo hablé, leí cuestiones objetivas y nada más, es eso, yo qué sé. Así como él tiene derecho a decir lo que dijo, y lo respeto, no comparto, pero lo respeto, yo también tengo derecho a decir mi opinión y espero que se respete y nada más. Yo no estoy hablando acá de malas personas, no estoy hablando de nada de eso. Por eso digo, el espacio de los pueblos libres nunca insultó y nunca agravió personalmente a nadie. Marcamos nuestra diferencia y nuestras críticas. Y creo que eso es válido, nada más. Parte de la discusión que tiene que atravesar ahora Cabildo Abierto es la definición de la fórmula. ¿Qué postura tiene al respecto? Mire, el espacio de los pueblos libres todavía no decidió nada, esa es la realidad, suenan nombres por ahí, pero esos nombres más que nada surgen por la prensa y nada más. Nosotros tenemos que, antes del Congreso del Partido, que es el 28 de julio, vamos a tener que tener una instancia también de discusión adentro del espacio y en esa discusión se va a definir un poco si se va a presentar un nombre para la fórmula o no se va a presentar o qué se va a hacer. Todavía eso dentro del espacio no está resuelto. ¿Por qué a usted no le gusta Salinas como compañero de Manini para la fórmula? Yo nunca dije eso. ¿Que no le gusta Salinas? ¿Usted le gusta Salinas? Yo nunca dije eso. Yo creo que Salinas... Acá hay dos cosas que son importantes. El otro día se lo dije a un medio de prensa, pero no lo publicaron. A ver. Yo fui crítico con la gestión de Salinas en el Ministerio de Salud Pública. ¿Sí? Ahora... ¿En qué punto? Y bueno, con el tema del tratamiento de Casa de Galicia en particular. Es un tema complejo, largo. Lo estamos viendo de vuelta ahora con el tema Casmo, un tema complejo, largo. Es difícil de hablar en pocas palabras. Ahora, yo nunca dije que Salinas no podía ser un buen... Pero esa crítica a la gestión de Salinas en el caso de Casa de Galicia... Son dos cosas diferentes. Una cosa es la gestión del Ministerio de Salud Pública, que yo la critico, que... A ver, critico eso y punto y nada más. Ahora, Salinas como figura para acompañar a Manini en una fórmula presidencial, y yo no la veo mal. Ah, bien. Yo no la veo mal, pero yo nunca dije... No, yo la interpreto por sus críticas a la gestión de Salinas, justamente. Ahora, eso es otra cosa, ¿verdad? Desde el punto de vista político-político, Salinas, una persona que creo que ha tenido una... En las encuestas ha sido una persona que ha tenido una buena relevancia. Digo, yo creo que sería una buena figura para acompañar a Manini. ¿Cuál es esa forma distinta de hacer política que usted dice que Cabildo llegó para hacer? Explíquela brevemente. Porque los hechos parecen... Es difícil apreciarla en lo que pasó en realidad. Por lo menos para mí. Bueno, por eso es la crítica que hacen. Pero bueno, explíquemela cuál sería, qué sería lo distinto. En el año 18, el sistema político estaba en una situación compleja, complicada, difícil, un frente amplio desgastado, un partido nacional y un partido colorado que no tenían llegada a la gente. Y por eso llega Cabildo Abierto. Y una de las cosas que se dijo, y alguien me podrá decir, eso fue apenas una frase de campaña, se acabó el recreo. Y resulta que el recreo no se acabó. Entonces la gente creyó realmente en esa frase, se acabó el recreo. Tenía todo un contenido, más allá de lo marquetinero, tenía un contenido firme, tenía un contenido que todo el mundo, ustedes, los periodistas, los politólogos, toda la prensa, lo entendió, y se acabó el recreo. Había que hacer un montón de cosas. Y había que entrar a hacer cosas que normalmente estaban desgastados o que la gente ya no creía en ese sistema político. Y bueno, esa era una forma de hacer política nueva. Se pedían auditorías. Las auditorías prácticamente no se hicieron. Esa era una nueva forma de hacer política. De decir, bueno, vamos a marcar acá lo que está mal y vamos a ir para adelante a ver qué podemos cambiarlo. Y esas cosas no se hicieron. Entonces, esa es la autocrítica que hacemos nosotros. Había una forma nueva de hacer política. Había una forma nueva de hacer política sin insultar, sin agraviar, sin hacer una campaña sucia. Resulta que en parte de esta campaña de las internas entramos en eso. Entonces, volvimos para atrás. Diez casilleros para atrás. Bueno, hay que volver a tirar el dado y empezar a caminar nuevamente. Sin embargo, el espacio de los pueblos libres lo pretende hacer con el mismo candidato que entiende que dijo que se iba a acabar el recreo y no se acabó. Ah, pero bueno, no le podemos poner en la espalda a Manini, que solamente es culpa de él que no se acabó el recreo. Críticas a la coalición. A esto, es a todo. No es al rol que jugó Cabildo y Manini en la coalición. Por supuesto, por supuesto. La coalición también es responsable de que no se haya acabado el recreo. Nosotros somos críticos de ese tema. Así como entendemos que somos coalicionistas, y yo siempre digo, cuando se quería romper la coalición, había una línea que es la línea de la gobernabilidad. Ahí hay que tener mucho cuidado. Nosotros podemos ser críticos con la coalición, con el presidente, con una serie de cosas, pero hay una línea que la gente no quiere y es romper esa línea de la gobernabilidad. Porque romper la línea de la gobernabilidad implica tocar los beneficios de la gente, tocar el bienestar de la gente. Y eso es lo que no se puede permitir jamás, nunca. Entonces, podemos ser críticos de la coalición, de lo que hizo el presidente. Fue una coalición muy presidencialista, quizás. Sí, pero bueno, yo creo que con esa experiencia, y si queremos volver a un modelo de coalición en las próximas elecciones, en el próximo periodo, yo creo que hay que tocar ciertos puntos y arreglar esos puntos y volver a una coalición que creo que es una herramienta importante e indispensable para el país. Le preguntaba, perdón, eso porque una de las... O sea, con la nueva forma de hacer política, uno entendía también una política no orientada a satisfacer a los militantes. Y bueno, lo del Ministerio de Vivienda, bueno, fue un golpe a eso. Ya lo hemos hablado, en fin, no quiero volver sobre eso. Pero usted acaba de hacer una defensa también importante de el otorgar cargos políticos. Y hay en la ciudadanía casi que yo diría un consenso en que hay demasiados cargos políticos, demasiada plata en el Estado que se gasta en eso. Y bueno, usted lo acaba de defender, en el caso, no digo por sus familiares, pero el concepto lo acaba de defender. ¿No hay ahí otro de los puntos? En el tema de los cargos políticos en particular, el espacio de los pueblos libres en su propuesta de trabajo que ha hecho y le ha presentado al partido, que es otro de los temas importantes que también quiero resaltar. El espacio de los pueblos libres no solamente ha trabajado políticamente en lo que es la confesión de las listas, en salir a militar, etcétera, etcétera. Durante todo este periodo conformamos 13, 14 equipos de trabajo y le aportamos al partido, hace 15 días le entregamos la propuesta nuestra del espacio de los pueblos libres, se la entregamos a Marcos Metol, que es el coordinador del partido. Y ahí trabajamos. Uno de esos ejes de trabajo, entre tantos, es la reforma del Estado. Y en esa reforma del Estado, donde Gabriel Albornoz es el coordinador de ese equipo, se hacen propuestas para eliminar cargos públicos. Por ejemplo, eliminar los subsecretarios de los ministerios. Entonces, es un aporte que está haciendo el espacio de los pueblos libres a esa pregunta que usted me hace. Ya tenemos que cerrar, pero me gustaría hacerle una última pregunta y es, mirando los números de las encuestas y cómo han votado los distintos partidos que integran la coalición, hoy Álvaro Delgado es el que tiene la mayor posibilidad de liderar la coalición. ¿Cómo lo ve Álvaro Delgado como un futuro eventual presidente? Bueno, yo creo que es un buen candidato. Creo que han conformado una fórmula que creo que también es buena. No me quiero meter en temas internos de otro partido, pero... Perrone puso enseguida un tuit diciendo qué difícil va a ser votar a una detractora de Cabildo. Bueno, son cuestiones de las redes y antes de la interna. Yo creo que el Partido Nacional tiene todo su derecho a elegir la fórmula, más allá después de las diferencias, como las podemos tener dentro de Cabildo abierto cuando se presente alguna fórmula. Pero yo pienso que sí, que es un buen candidato. ¿Es el mejor dentro de la coalición? Bueno, no sé si mejor o peor. Esos términos a veces en política son medios subjetivos. Yo pienso que es un buen candidato. Eduardo Radeli, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos.